El 24 de enero de 1977 Confusión, sorpresa, tensión, miedo, estupor, silencio, conmoción, terror. Esas palabras se hicieron realidad en el despacho de Atocha. Se cumplen 40 años de los asesinatos fascistas en el despacho de abogados laboralistas de Atocha 55. Este 24 de enero, como cada año, Comisiones Obreras y la Fundación Abogados de Atocha recordaron y homenajearon a las víctimas del brutal atentado en el que murieron 5 personas y 4 resultaron heridas. Tras la tradicional visita a los cementerios y la plaza de Antón Martín, el acto central del homenaje se trasladó al Auditorio Marcelino Camacho. Allí tuvo lugar la entrega de los Premios Abogados de Atocha, donde se realizó un reconocimiento al Colegio de Abogados de Madrid y al Consejo General de la Abogacía Española. Recibir este reconocimiento es un honor para el Colegio de Abogados de Madrid, que ahora presido y al que pertenecen los abogados y las abogadas de Atocha. Sería completamente cierto, pero insuficiente. Luis Javier, Serafín Ángel Javier y Enrique se convirtieron en mártires de la democracia y también Alejandro Lola, un recuerdo especial para Lola. Luis y Miguel. En esta edición, el premio recayó en el pintor y escultor Juan Genovés, como reconocimiento a su labor por la paz y la concordia con su obra El Abrazo, un símbolo para la clase trabajadora que luchaba por la libertad. La Junta, reunida con todos los partidos políticos en la clandestinidad que formaban, llegaron a un acuerdo para hacer un cartel por la amnistía de los presos políticos. Yo vacilé bastante porque estaba pensando entre unas rejas y unas manos, pero era ya muy dicho. Y entonces me decidí por este cuadro, que se llamó, el título del cuadro era El Abrazo. Y bueno, en ese momento lo convertimos en la amnistía, en el cartel de la amnistía. El cuadro no es mío, el cuadro, yo lo he dicho siempre, yo lo he pintado, pero ese cuadro no es mío, es de todos vosotros que lo habéis hecho vuestro. Es de todos los demócratas que lo han querido. Un 40 aniversario en el que se recordó la figura de los abogados de Atocha como símbolo de la lucha por las libertades. La sangre de las cinco personas asesinadas en Atocha 55 y la de tantos y tantas que cayeron en esos días y la represión feroz desatada en los años 70 en nuestro país ponen de manifiesto justamente lo contrario. Y su resultado, al final, la constitución del 78 no es una gracia otorgada por la monarquía a la ciudadanía española. No, no. Fue una conquista duramente trabajada y a un altísimo precio por la parte más consciente de la población española que en aquel momento encarnaba el Partido Comunista y las comisiones obreras. Esa es la realidad. Todo ese trabajo que hemos hecho, que habéis hecho la mayoría de vosotros y de vosotras, porque muchos de los que estáis aquí habéis estado acompañando todo este proceso, con mucho dolor, pero también con mucha ilusión y también con mucha determinación, gracias a eso ya, oh, este año parece que ha roto esto. Que ya los abogados de Atocha han dejado de ser nuestros héroes para empezar a ser los héroes del pueblo español. ¡Viva los abogados de Atocha! 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 ¡Viva los abogados! 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 ¡Viva los abogados!